Un grupo de caleños, mujeres y hombres decididos a colaborar con su voz para menguar las dolencias de pacientes y sus acompañantes en el Hospital Universitario del Valle están listos para aportar su granito de arena a través del programa de humanización El HV Está en Voz, que lidera la gestora social Jimena Toro. Estamos felices aquí en la Biblioteca Departamental porque hoy 60 personas voluntarias están graduándose en la lectura cura. Se especializan para efectivamente leer, no solamente a niños, a adultos mayores, a personas que trabajan en el hospital, a cuidadores, a trabajadores del hospital universitario. La Biblioteca Departamental formó y certificó a los voluntarios del programa La Lectura Cura que se unirán a las actividades de humanización del HV. Hemos aprendido muchas cosas que la verdad no teníamos ni idea que íbamos a encontrar en este taller. Vamos a estar en el hospital universitario, vamos a estar en otros centros hospitalarios, en las clínicas, vamos a estar también en fundaciones, que eso es lo importante de todo este grupo, de esta calidad humana que se ha formado durante estos meses. Durante una década el programa La Lectura Cura ha preparado a 2.967 voluntarios en la ciudad. Donde hemos acompañado no solamente a niños, sino a adultos, a otro tipo de enfermos, donde los hemos acompañado, donde ellos llevan cine, pero también llevan lectura y nosotros la biblioteca ha estado presente. Los nuevos voluntarios tuvieron 40 horas de preparación y entrega para poder llevar un rato de esparcimiento a quienes más lo necesitan.